Volkswagen CrossFox. La marca alemana continúa con su renovación de productos y esta ocasión fue el turno de su pequeño explorador, el CrossFox, que sin ser un 4x4 puro, sus neumáticos y setting de suspensión le permiten ingresar por brechas ligeras y empedrados sin sufrir grandes esfuerzos. Eso sin mencionar la eficacia para absorber las constantes imperfecciones de las calles. Por otro lado, su aspecto ha sido actualizado de acuerdo a los nuevos rasgos de identidad que apreciamos en el GTI y que los demás modelos irán adoptando eventualmente. En su exterior, el nuevo CrossFox presenta cambios significativos en relación con la versión anterior, entre los que destacan sus barras corta equipaje con toldo longitudinales en color aluminio, faros bifocales con máscara y calaveras oscurecidas, nuevo diseño de faros de niebla de largo alcance integrados a la defensa, sistema de anclaje y apertura de llanta de refacción OneTouch, espejos retrovisores exteriores con luz direccional integrada y ajuste eléctrico, alerón trasero con luz de stop integrada, rines de aluminio de 15 pulgadas, llantas y loderas en pasos de rueda en color negro que acentúan su estilo off-road. Adicionalmente destacan las defensas frontal, trasera y carcasas de espejos laterales al color de la carrocería, nuevo diseño de emblemas laterales CrossFox, estribos de puertas tubulares en color aluminio y cubiertas en postes B en color negro. El desempeño de manejo del nuevo CrossFox sigue estando a cargo de un motor 4 cilindros de 1.6 litros que genera una potencia de 101 caballos de fuerza a las 5.500 revoluciones por minuto y 143 newton metro de torque, potencia que es transmitida al eje delantero por una caja manual de 5 velocidades. Además, incorpora dirección hidráulica, frenos delanteros de disco y traseros de tambor con sistema ABS. En el interior destaca el nuevo diseño en tablero, volante multifunciones con controles de teléfono y audio, asientos deportivos y cuadro de instrumentos con dos relojes, velocímetro y tacómetro, con iluminación LED Blue. El CrossFox 2011 se ofrece desde los 187 mil y va hasta los 220 mil pesos.